Es un decreto transitorio que busca evitar el embargo de las propiedades de los caficultores que se encuentran en Mora con el Estado. De acuerdo al gobierno, de aprobarse la propuesta vendría a beneficiar a 10 mil personas. Que las tasas de interés han sido altas, este es un sector que no debería de trabajar con tasas arriba del 4% por la importancia ambiental, social y económica que tiene la caficultura. El parque cafetalero se encuentra en crisis. El envejecimiento de la planta, la arroya y el cambio climático son algunas de las causas. En El Salvador en la actualidad se producen 12 quintales de café por manzana, mientras que en Costa Rica es de 15. Los caficultores se encuentran preocupados. Venimos de una serie de crisis, de ataques de la arroya y de abandono en lo que es el barque cafetalero por las crisis de los precios. Definitivamente, pues, para que los actores de la caficultura vuelvan a entrar al negocio del café, necesitamos incentivos. La iniciativa será analizada por los diputados de la Comisión de Economía y para su aprobación se requieren 43 votos. El acuerdo para el café planteó la necesidad de obtener 300 millones de dólares para la reactivación del grano de oro. Yo quiero comprometerme con el país y con toda esta mesa que dirige el señor ministro de Agricultura a que esto pueda sacarse a la brevedad posible. De momento, la única alternativa es hacer un préstamo, para lo que se requieren 56 votos de los diputados, es decir, el respaldo de arena. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Raúl Hernández.